Llegó el momento de crear tu guión teatral. Ya tienes muchas herramientas para elaborar, pero te voy a recordar algunas de ellas para que te quede muy bien. Debes escoger qué género quieres trabajar, comedia, tragedia o una tragicomedia. Los parlamentos. Debes fijarte muy bien qué clase de personajes vas a utilizar según el género que hayas escogido y darle unas características especiales, unos diálogos que los hagan profundos o que los hagan directos al lector. En los parlamentos no olvides colocar las acotaciones. Estas son una guía para el actor y también para las personas que nos colaboran al momento de montar nuestra obra. Debemos hablarles de la escenografía, del vestuario, de las emociones que deben transmitir y los movimientos específicos que quieres tener en tu obra de teatro. No olvides los personajes. Es muy importante darle una caracterización. Utiliza el vestuario y los accesorios adecuados con su personalidad y carácter. Puedes probar diferentes opciones hasta que encuentres la más adecuada para tu personaje. Puedes jugar creando diferentes vestuarios y recursos para éste. Deja volar tu imaginación creando un ambiente propicio para tu obra de teatro. Recuerda una escenografía fabulosa que vaya acorde con todo lo que has creado. Busca elementos que enriquezcan y fortalezcan el ambiente de tu obra. Cuando fuera subclare interfer desde la altura de tu obra. Los accesorios de los valores seras graves gracias. Las enriquezcan